Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva serie al canal. Como veis, bueno, solamente estáis viendo la pantalla de introducción, pero es el juego Cry of Fear, la versión multijugador. Y estoy aquí con Sasa. Hola, chavales de mentos. Que vamos a... bueno, sabéis que es mi novia. Y vamos a jugar juntos un juego de terror, queríamos hacer esto ya desde hace bastante tiempo. Como veis, solo yo estoy en 2.0 con la webcam, pero bueno. Ella, por lo menos, sabe la voz, que ya es bastante. Es tímida. Claro. Claro. Pues nada, eso, gente. El juego es un... salió ya hace bastante tiempo. No sé si hace ya más de un año, me parece. Y está gratis en Steam, lo podéis bajar. Y si queréis jugar vosotros, pues bueno, hay que hacer una serie de cosas. Funciona con el Hamachi. Necesitáis el Hamachi para poder hacerlo funcionar en el multijugador. Y si queréis que os haga un tutorial o lo que sea, explicando de cómo se hace, pues ya sabéis. En los comentarios lo decís. Bueno, vamos allá. Jugamos hace mucho una partida. Así que tendremos que recordar cómo funcionaban los botones y eso. A ver. Pues sí. Porque no me acuerdo. WASD para moverse. Eso fijo. Vale. La F, la linterna. Lo que no sé es dónde estás. Ah, estás ahí. Dale a la linterna. La F. Sí, no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Tiene que hacer algo la F. Sí, pero no te veo yo. Ah, es verdad, claro. Vale, vale, vale. Yo tampoco te veo a ti. Solo lo vemos nosotros. Vale. Vale. La click derecho para pegar. Un culetazo. Un culatazo. Y el click izquierdo para disparar. No dispares. Que gastas balas y en este juego son extremadamente importantes. Y luego el botón que te gusta a ti. El de correr. Que es el de la flecha para arriba. El de mayúsculas. A la vez que ando. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Y acuérdate que tienes una barra azul que es lo del tiempo que puedes correr. Vale, vamos a buscar objetivos por ahí. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Bueno, esta pantallita creo que no había ningún monstruo, me parece. Todavía. Sí. Risas, risas. Van a ser risas. Eh, aquí hay una jeringuilla. Cójala. Está aquí. Creo que era con la E. Coger, no estoy seguro. Mira, a ver. A ver. Sí, porque la has cogido. He oído el... ¡No! A ver, si encuentro más objetivos. Eh, aquí hay algo. Un cargador. Esto para mí. P-345. Ah, vale, es este arma. La P-345 es la pistolita. Por lo visto. Ajá. A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Ah, aquí hay otro cargador. Hay dos cargadores. Cógete uno. Aquí. Ah, sí. Ya no me acordaba. Se nos coge ahora. Sí, yo sí. Ahí, y tú también. Perfecto. ¡Perfecto! Let's keep going. ¿Dónde estás? Detrás de tu culo, básicamente. Hola. Te estoy troleando. Te estoy troleando. Qué idiota. Está dando vueltas alrededor de ti. Y tú dando vueltas buscándome. Tienes otro cargador aquí. Cógelo tú, que yo llevo tres. Aquí. Menos mal, ¿no? Que me dejas uno. Anda, anda. No te quejes tanto, que tú tienes una jeringuilla y yo no tengo ninguna, ¿eh? Ah. Es que a mí me matan esa vida. Ahora ya tengo una. Aquí, aquí. ¿Hay algo ahí? No. No hay nada. Deja la coca. Primer aviso. Eh. Deja la heroína. Mejor dicho. Primer aviso. Hay otro cargador aquí. ¿Quieres que lo coja yo o tú? Cógelo. Ok. Ah, no puedo coger más. Mira a ver si tú puedes. Ja, ja, ja. Yo no creo que pueda tampoco. No. Ok, pues hala. Estamos. Uy, uy, uy. Siguiente mapa. Este mapa ya tenía monstruos. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, sí. A ver, vamos a prepararnos. Que sepáis, chicos, que este es el único mapa. A estos dos son los únicos mapas que hemos jugado en el multijugador. Así que, a partir. Coño, ¿cómo se equipaban las armas? Ah, ostras, es verdad. Hay que darle al tabulador. No me carga. Ah, no te carga. Bueno, pues te espero. Mientras tanto, voy equipando mis cosas. Me he quedado aquí. Paradito. Colgada. Ya me imagino. Ahí, con la pistolita. Madre. Qué día. Uy, mierda. Van a venir a por mí los monstruos. Me caguen. Ya está. ¿Ya estás? Sí. Oh, mierda. Hay un monstruo aquí, ¿no? Sí. Mierda. ¿Pero qué he hecho? Ah, mierda. He tirado un cargador. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí, tía? Estaba matando a un monstruo que ha venido a por mí. Mientras tú estabas cargando. Cojo el arma, ¿vale? Cheta. Creo que... Sí, guiota. ¿Por? ¿Qué pasa? Me he puesto la inyección, creo. Bueno, no pasa nada. Tienes una aquí, anda. Dale al tabulador para poner las armas en el sitio. ¿Te acuerdas? Ah, cierto. Tabulador, eliges el arma y... O sea, le haces click y le das al uno, al uno, al dos y al tres. Exacto. Y entonces ahora ya le das al teclado al uno, al dos y al tres y las equipas. ¿Ves? Ya está. Dos y tres. A ver. Uno. Uba. Dos. Eh. Encima me matas ya. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quieres pelear? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear tú? ¿Eh? A ver quién gana a bates, ¿eh? ¿Eh? ¿Flipi? ¿Flipi? Corre, detrás de ti. No tiene ninguna gracia. Eh, coge... Coge aquí una jeringuilla. Que ahí anda. Que ya que gastaste una, por lo menos coge esa. Gastos inútiles OP. Tontamente. Tontamente. A ver, vamos a buscar por aquí. Aquí sé que había cosas y luego venía un megamonstruo infernal del infierno. Tú coge la escopeta, que yo tengo la cheta. La que pega mucho. La voy a poner aquí. Aquí hay una escopeta, cójela. Vale, yo cojo esta, que es la que pegaba mucho. Con esta apuntabas, ¿no? No, no apuntabas ni mierdas. Si no quiero la escopeta. Ya, pero la necesitas. O por lo menos alguno la necesitamos. Vale, vienen aquí. No la ves. Vienen aquí todos, ¿eh? Vienen aquí todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale, no le he dado ni una sola bala. Ni una sola. ¿Cómo que no? ¡Ah! Hay otro. Pues mátalo. He fallado. Ahora le he dado. En toda mocha. Es un poco difícil porque tengo los frames un poco bajos. Voy con 13 frames por segundo. ¿Los qué? El número de imágenes por segundo con los que juegas. Vale, voy a activar el monstruo. Tú te quedas aquí. Casi mejor, ponte la escopeta. Consejo que te doy. Espérate. Ok. Que no le he puesto. Estate preparada. Porque luego sabes, ¿no? Que vamos a tener que ponerle la cara como un pan. ¿Tienes la escopeta puesta? Eh, no. Póntela. Ahora. ¿La tienes? O bien. Voy a decirle hola, eh. Tú quédate ahí que voy a volver. ¡Ay, ay! ¡Qué nervioso! Hola, señor monstruo gigante. Vámonos de aquí. Que viene detrás. Pues eso. Ah, no, vale. Este es el otro. ¡El otro viene! ¡Ahí viene! Vale, estos son... ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Que no se corre! ¿Ya te mató? ¡Qué raro! ¡Hemos durado mucho, chavales! ¡Hemos durado mucho! ¡Qué raro! Siempre nos se pilla, tío, este, el cabrón. ¡Normal! ¡Maldita mierda! ¡OP! ¿Dónde estás? No sé. ¿Qué hicieron? ¿No has cargado? ¿Cómo que no? Yo no te veo por aquí. No, yo no te veo. ¿No estás en el garaje? Yo tampoco. ¿Dónde estás tú? No lo sé. Pero... ¡Ah, que me está pegando tú! Deja de pegarme. Tú puedes. Desgraciado. A por él. Bueno, pues nada, tú. No sé, no me sale nada. No sé. Yo estoy en el juego. Bueno, te espero... Te espero un poco. Igual es que hay un poquito de lag o tal. ¿Un poquito? O mucho. Vaya, no sé. Tú eliges. Estoy viendo llover. Oh, mierda. He utilizado un cargador a lo tonto. Siempre me pasa igual. Simón, no puedo verte. Dos balas y muerto. Oye. Que esto se ha petado. Ya te veo. Que no has entrado. Joder. Pues nada. ¿Por qué pasas? Lo de siempre, que tienes una conexión de mierda. Gracias. Nada, Kari. No pasa nada. Cuando quieras. Bueno, gente. Cortaré el vídeo aquí y... De todos modos, bueno, 10 minutitos de vídeo. Puedo cortarlo y en el siguiente, pues, continuamos. Espero que os haya gustado este episodio, aunque haya sido un poco fail de CryoFear. Con monstruos motosierra que nos matan en la primera pantalla. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, chavales. Adiós, chavales.